Muy buenas desde el universo MSX VR. Os vamos a contar por encima lo que trae de nuevo la actualización con nombre Gradius para los MSX VR. Pero antes os comentaremos cómo actualizar, por lo que vamos a hacer un poco de hacker con nuestros ordenadores, así que atentos. Lo primero sería mirar vuestra build. Desde el VR2 tecleáis el comando VER. Os saldrá información por pantalla de este estilo. Si la build es menor que este número, el 26338, lo mejor es que actualicéis vuestra SD con la imagen de la web. Si vuestra build es mayor o igual al número citado previamente, aplicaremos la actualización online desde VR2, de esta forma. Una vez actualizada, para acabar de instalar todo lo necesario, escribid este comando en VR2. Os aviso, tened paciencia que le cuesta un ratito instalar todo lo necesario. Una vez hecho, aplicamos un reset hardware. Y hecho esto, ya estamos debidamente actualizados. Ahora toca que os cuente un poco lo que vais a encontrar en esta actualización. Por un lado, el Retropay. Un sistema de emuladores. En el sistema podréis encontrar el icono de Retropay. Este permite acceder a su setup, menú de instalación y configuración. A través de este icono, accederemos al menú y podremos instalar lo que queramos. De arranque, no hay nada preinstalado, así que paciencia, porque tarda un buen rato. Podéis ver cómo funciona la instalación de Retropay accediendo al vídeo donde tratamos este tema. Como nota también, comentaros que iremos publicando nuevos vídeos con información sobre la instalación de otros emuladores que no van en el paquete básico de instalación. Otra novedad en esta actualización son la integración de apps nativas del sistema operativo nativo, en este caso Linux. Podemos instalar aplicaciones nativas desde el MSX VR. Para ello, utilizaremos el comando pkg-install-native. De esta forma, veremos los paquetes disponibles, instalados y actualizables. También podemos desinstalar paquetes previamente instalados. Una buena aplicación para instalar sería el Chromium. Así que te invitamos a que la instales, porque es una buena opción para navegar por Internet. Otra mejora en el sistema es el de presets para joysticks, que nos permite configurar distintos tipos de joysticks y asignarles un nombre. También hemos agregado el Musical Memory Mapper, un nuevo mapper, estamos hablando de máquinas MSX, para poder disfrutar de más memoria y de un chip de audio SN76489, lo que vendría a ser el PSG de la Mega Drive. En esta versión, también hemos agregado soporte para el cartucho MIDI Saulus, y se han mejorado algunos detalles relacionados con el MIDI. Para poder ofrecer soporte a esos teclados cuyo uso suele ser como teclado externo y que reciben muchos mamporros a diario, se han agregado también más opciones para el firmware de teclado. En cuanto al VR Basic, se mejora su compatibilidad con el MSX Basic, además de agregar nuevos comandos para usar el DB37. Como punto final al resumen de lo que lleva esta nueva actualización, comentar que se han agregado nuevos mappers a la máquina Virtual NES, que se han actualizado juegos en la base de datos, también para el soporte RetroBuy, se ha actualizado la documentación y ayuda, además de solucionar multitud de problemas menores, que no por ello, pues menos importantes. Esperamos que disfrutéis de esta nueva actualización y nada, la próxima más y mejor.